Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La creación de la humanidad En la palabra del Señor, justo en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y los versículos 26 al 28 Dice lo siguiente Génesis 1, 26 y 28 Entonces Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra 27 Y creo Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó 28 Esta es una de las declaraciones más significativas que aparecen en la Biblia ¿Por qué razón? Solo la raza humana fue hecha a imagen y semejanza de Dios Una vez más, esta es una declaración extraordinaria que aparece en la Biblia Es muy significativa porque Dios tomó la delicadeza para crear a la raza humana, a su imagen y semejanza ¿Eso qué implica? Vamos a comentar rápidamente Cuando se dice allí que el ser humano fue hecho a imagen de Dios Se usa una palabra en hebreo que es Tselem Tselem Y Tselem se refiere a la forma concreta del cuerpo físico Eso es muy interesante Ahora, cuando se habla allí en la Biblia que el hombre fue hecho a semejanza de Dios Se emplea la palabra hebrea demut Demut Se refiere a cualidades abstractas que son comparables con la persona divina Con la persona divina Así que cuando Adán salió de las manos de Dios Y cuando Dios tomó de Adán una costilla y formó también a Eva Lo que salió de la creación de la raza humana Fue una naturaleza física, mental y espiritual A la semejanza de su Hacedor Esto que acabo de decir también aparece en el libro La Educación, página 15 Esa línea dice así Cuando Adán salió de las manos del Creador Llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual La semejanza de su Creador ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el ser humano cuenta con una naturaleza espiritual Que le permite comunicarse con Dios Alabado sea Dios por eso Número dos Que tenemos una semejanza física a nuestro Creador Eso debe motivarnos a decir gloria al Señor Y número tres Implica también la capacidad de razonar y tomar decisiones morales Sí, Dios en su creación nos dio ese privilegio también De decidir Sí, de elegir Y por eso es que más adelante el pecado entró Porque el Señor nos crió con esa capacidad Entonces, la creación de la raza humana Ha sido lo más extraordinario que Dios ha realizado en la creación Eso debe darnos a nosotros un motivo Sí, debe darnos una razón poderosa Para estar agradecidos con Dios Porque de todo lo que Dios hizo Y ya explicamos Que la evaluación del Señor fue que era bueno Era bueno Ahora Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Algo extraordinario Único, especial Que debe decirnos a nosotros Que somos especiales Y que Dios es nuestro Creador Que Dios te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación